Uribe ha mostrado su clase y el hombre ha demostrado que, o sea, me he enterado que el hombre está feliz aquí en Barranquilla y quiere, 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 quiere dejar huella en el Junior y por qué no retirarse aquí en Barranquilla, porque la verdad, él está dorido, está herido de muerte, por decirlo así, Uribe, porque él le ha molestado el rumor donde salió de que a él no lo, no lo iban a renovar, que prácticamente él estaba molesto por, porque es la primera vez que le sucede que, que varias, varias elecciones le ha pasado en, en menos de seis días, y él ha estado bastante molesto y entonces, ayer con el partido de ayer se sacó ese clavito por decirse, nuevamente retomar la confianza, porque se pudo nuevamente juntar con, jugar, jugar, porque, con, sin ese miedo, porque todo el mundo después, ¿cómo terminó Uribe? Terminó bien, ya, ya se quitó esa mufa y además anotando, y además. Y en la rueda, ¿quién habló en la rueda de prensa? Fue Uribe, ¿no? Sí, Uribe, Uribe y Fernando Uribe. Desmintiendo, desmintiendo lo que, lo que se había dicho. Sí, lo que pasa es que él, más bien el entorno de Fernando Uribe, dice que esos vienen de, de Bogotá, allá están doridos, porque él se fue, se vino, para, para el junio, y allá en Bogotá lo querían retener, pero no había medios, no había manera, aquí había cuadrado todo. O sea, perdón, Rocho, solo para aclarar lo que estás diciendo. O sea, la fuente de ese rumor que se tiró como noticia, no es de aquí, es de allá. Es para desestabilizar. El tema es que aquí ha actuado como, 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 eh, Juan Cruz Real aquí ha actuado como gente de mercadeo administrativo, porque de parte de ellos no ha salido nada. Él, él ha salido en todas las ruedas de prensa, de prensa, de decir, en ningún momento se ha pensado en disminuir ni a Uribe ni a Giraldo. Al contrario. Sí. Después que salió ese rumor, mira la explosión que tuvo Giraldo. Sí. O que ha tenido Giraldo. Le toca a él decirlo porque el club no se va a pronunciar. Es correcto. Porque nunca pronuncia sobre él. Sin embargo, Juan Cruz Real apoyó a lo que estaba diciendo Uribe. Sí, porque le dijo un momento. Y vale la pena decir, vale la pena decir que el periodista que tiró la noticia es corresponsal para un medio de llamada. Sí. Entonces, ¿tendría sentido que la fuente, no sé con qué intención, porque no voy a presumir, cuál fue la intención? Pero tendría sentido que la fuente sea de Bogotá y no de acá. La desestabilización, porque decir esto, apórtate un partido contra un uno de Santa Fe en la Copa Sudamericana, donde el equipo que tenía Uribe no está ni en la Sudamericana ni en la Copa Libertadores, y muchas veces aquí nos hemos comido el famoso amague. Pero aquí es donde uno piensa, bueno, ¿cuál fue la intención de este periodista? O sea, es que a veces por echar la chiva, te metes con un aspecto emocional. Yo soy de nombre propio, yo me voy por la rama como hace Guti. Una vez hablé con Diego Rueda, con Diego Rueda, él me estaba dando una información. Me lo encontré, no sé si era en Bogotá o aquí, estábamos aquí en Barranquilla, no recuerdo. Él me comentó algo de ellos, no me acuerdo en qué era. Y me estaba echando la noticia, y yo, ay, ¿por qué no lo dicen? No, porque como ustedes son tan delicados, así, como ustedes son tan delicados, allá en la costa. Así te dijo Diego Rueda. Tan delicado, es que depende, o sea, depende la noticia, porque de pronto no seamos tan delicados, o de pronto sea un invento o un chisme, porque yo sé que es una persona seria, una persona que tiene su fuente y se caracteriza por tener unos datos precisos en el momento de la noticia, y uno que le guste se pone en ese tema de dar chismes. Ese personaje no es aquel que cada vez que Junior quería un refuerzo, lo invitaba a la largue, y al día siguiente se cayó el negocio con Junior. Claro, porque tiene bastantes conexiones con los empresarios. Y lo digo una vez con un tal Vicente Sánchez, un uruguayo, nadie había dicho nada de Vicente Sánchez aquí en Barranquilla, y el hombre lo entrevistó y dice, Sánchez, estoy a punto de llegar a Barranquilla. Al día siguiente, Vicente Sánchez no va a jugar en Junior. Así que, podemos tener enemigos dentro de nuestra propia casa, y no nos damos ni cuenta, o no nos queremos dar cuenta. O simplemente, no sé, la verdad es que no hay que cuestionar la intención, pero de que... Imposible saberlo. Imposible saberlo. Y de que existe regionalismo, sí existe, pero no es parte de nosotros. Lo que pasa es, pero sí existe de parte de nosotros, pero la gente después pregunta, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Y a veces, cuando te dan por la cabeza... O sea, cuando empiezas a recibir los golpes, eventualmente aprendes, ¿no? Claro. Y a veces es como lo que pasa cuando... No sé si han visto que alguien ha sido, cariño, por ejemplo, víctima de un atraco. Antes vivía la vida completamente... Tranquila. Sí, tranquila. De una medida fresca. ¿Zambuesa? No, no, bueno, no estoy hablando de Zambuesa. Pero no, pero Zambuesa le pasó. Sí, pero estoy hablando de una persona, un tipo de persona, que pasa por esa experiencia y después baja a otro extremo. Ah, ok. Porque todos nos van a robar, todos me van a... Porque tampoco es saludable. Sí, se vuelve demasiado paranoico, sí. Tampoco es saludable, pero es una respuesta a ser víctima de un atraco. Sí, sí, sí. Entonces, no justifica caer en las mismas, pero hay gente que tiene ese regionalismo porque ha vivido cosas. Y que tropieza con la misma piedra. Yo creo que cuando hablan del junior y viene ya del centro del país, hay que asegurarse que lo que te están diciendo es verdad. Pero es que muchas veces la oficina llegan desde allá del centro del país. Uno se entera primero en Bogotá que en Barranquilla. Se enteró la gente primero de Juan Cruz. Pero de todos modos hay que pasarlo como por un colador. Bueno, lo de Juan Cruz Real es muy particular como él trabajaba allá. En un canal de allá. Y eso tiene más sentido. El hombre... Pero hay otras cosas que sí salen allá primero, antes de acá y... Te tiro una. La gente no sabía nada de Inestrosa. Y llamó a alguien de Bogotá. Está a punto y vas a hacer el avión en el aeropuerto de Barranquilla. Nadie sabe. Cuando llegó Inestrosa aquí, Barranquilla. Un sábado. ¿Sabían primero allá, Cacá? Sí.